¡Esto es el elefantante en español! El elefante yo lo soy, me camino donde voy No hay nadie que me puede parar Soy elefante, enorme y audaz Soy elefante, listo y capaz Las patas me duelen, me gusta tu sofá Hazme un favor y échate para allá Soy elefante Soy un gigante y recuerdo bastante Tengo una risota y dos orejas grandes Soy elefante, pero yo no hay otro Soy elefante, no me digan gordo Grande como yo, solo hay uno No cambio mi lugar por ninguno Soy elefante En la jungla o sabana de Texas a Atlanta Fuera de escondidas, conmigo no compito Soy elefante Y si soy grande, soy elefante Igual a mis padres, muchos de los sabios me dicen paquidermo Yo solo sé lo que siento por dentro Soy elefante Soy el cantante elegante, con cuerpo abundante Disculpa que sea un poco arrogante Soy elefante, su gran amigo Soy elefante, canten conmigo Hoy va a ser un día maravilloso Ay, porque me siento orgulloso Soy elefante 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 Estoy levantante en español ¡Gol!